Yo quiero serle fiel a que transformo mi vida A pesar de las caídas voy a agradar a Dios Como el profeta y no en la séptima generación Se entregó así plenamente por obediencia a Dios Seguiré hacia adelante por amor a Dios A pesar de las caídas quiero agradar a Dios No quiero volver al mundo, guárdame por favor Aunque el mundo a mí me llame, lo quiero Señor Él sana toda herida, echa fuera el temor Perdonando así el pasado, olvidando todo error Tomemos también la historia del profeta en no Buen ejemplo a seguir para agradar a Dios Yo quiero serle fiel a que transformo mi vida A pesar de las caídas voy a agradar a Dios Como el profeta y no en la séptima generación Se entregó así plenamente por obediencia a Dios Oh Dios, sé que te he fallado y he caído Quiero levantarme Señor y seguirte a ti, oh Dios Canción que a mí me nace para adorarte, oh Dios Sin dudar quiero abrazarte agradeciendo a ti Señor Quiero estar en el camino siempre agradando a Dios Llevando su palabra a hablar de corazón Llevando su palabra a hablar de corazón Canción que nace del alma para adorarte, oh Dios Y no es para los hombres, es para ti Señor Quiero estar en el camino siempre agradando a Dios Llevando su palabra a hablar de corazón El sana toda herida, echa fuera el temor Perdonando así el pasado, olvidando todo error Tenemos también la historia del profeta en no De la vida de corazón Buen ejemplo a seguir para agradar a Dios Yo quiero serle fiel al que transformo mi vida A pesar de las caídas voy a agradar a Dios Como el profeta y no en la séptima generación Se entregó así plenamente por obediencia a Dios Música Música minimize Música Música jajús Música Gracias.